El manto fluido del río Paraguay divide a nuestro país en dos vastas regiones. Al sur, la región oriental alberga a la mayoría de la población, mientras que al norte se yergue la región occidental Ochaco, un santuario de vida salvaje que guarda la esencia indómita del Paraguay. Este territorio es hogar de una biodiversidad única que exige un delicado equilibrio entre las actividades humanas y los ecosistemas que la sostienen. A lo largo de sus latitudes se despliegan diversas ecoregiones, cada una con su propia y distintiva fauna y flora. En este nuevo capítulo de Al Natural, continuaremos nuestra travesía por la estancia Abañe E, centrándonos en las especies que habitan en esta zona del Chaco Húmedo de nuestro país. La estancia, situada en el Bajo Chaco, nos abre sus puertas para una emocionante aventura. Es importante destacar que en este establecimiento se armoniza la producción ganadera a campo natural. Este es un sistema de cría de ganado, en el cual los animales se alimentan de manera directa de los pastizales y la vegetación nativa. sin intervención significativa en la forma de siembra de los forrajes cultivados ni el uso intensivo de suplementos alimenticios. Este método aprovecha los recursos naturales del ecosistema, como praderas y sabanas, manteniendo un enfoque más sustentable y armónico con el entorno. Al compartir el mismo hábitat y fuentes de alimento, es común que las especies silvestres y el ganado coexistan en las mismas áreas. Es por esta razón que incluso a una corta distancia de las edificaciones del establecimiento, ya empezamos a toparnos con algunos de los animales silvestres que viven en el lugar. Tanto como se preocupan de hacer una producción sostenible, una producción que, claro, que saque adelante el lado financiero de la estancia, también tengan esa mentalidad del lado de conservación, de saber que hay un valor más allá de lo monetario que vive el día a día, que son sus vecinos del mismo monte que ellos buscan conservar en su propia propiedad. Desde especies, hemos de colaborar en un acompañamiento con técnicas antipredatorias, que son técnicas no letales, sino que buscan esa coexistencia entre el sector productivo y la conservación de la biodiversidad tan golpeada, pero tan hermosa, que tiene nuestro país. Entre los arbustos, divisamos a una figura peluda contoneándose y olfateando la tierra. Se trata del oso melero, más conocido en nuestro país como caguaré. Su nombre científico es tamandua tetradactila. Es un pequeño mamífero solitario y sigiloso, envuelto en un pelaje dorado y negro que parece reflejar la luz del bosque. De cuerpo robusto, con una larga cola prensil que le permite desplazarse con gracia entre las ramas. Es un maestro trepador, moviéndose con agilidad en busca de su alimento favorito, las hormigas y termitas. Su hocico alargado y sin dientes es perfecto para introducirse en los nidos de insectos, mientras que sus fuertes garras le permiten desgarrar cortezas y defenderse con una singular postura. Se erige sobre sus patas traseras, abriendo sus brazos en una actitud desafiante. El caguaré es pariente del oso hormiguero gigante, pues ambos pertenecen a la familia de los mirmecofágidos, compartiendo su dieta de insectos y su adaptación morfológica con un hocico alargado y garras fuertes. Este ser crepuscular y misterioso es una joya del Chaco paraguayo, un recordatorio de la rica biodiversidad que habita en los rincones más ocultos de la naturaleza. Luego, nos encontramos con un ejemplar de Teyuguazú, conocido científicamente como Salvatore merianae. Este majestuoso reptil habita en zonas húmedas, donde su presencia imponente y elegante lo convierte en un símbolo de la vida silvestre de la región. Con una longitud que puede llegar a los dos metros, luce un cuerpo robusto, cubierto por escamas oscuras salpicadas de manchas amarillas, formando un patrón único que le permite camuflarse en la densa vegetación. Este lagarto es un cazador oportunista y omnívoro, alimentándose de una dieta variada que incluye frutas, insectos, pequeños mamíferos y hasta huevos de aves. El Teyuguazú es conocido por su gran inteligencia adaptativa, lo que le permite sobrevivir en el desafiante entorno del chaco húmedo, donde se mueve con la gracia de un antiguo guardián de los secretos de la selva. Mantener el equilibrio entre las actividades humanas y la naturaleza es esencial para preservar la biodiversidad y asegurar un futuro en armonía. Cada acción cuenta y nuestra responsabilidad es proteger estos frágiles ecosistemas para que la belleza de la vida silvestre perdure. Con estas preciosas imágenes, nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Al Natural.